Buenas tardes, alumnos. Esperando que se encuentren bien, damos inicio a otra de las clases que va de la mano de la materia que antes vimos sobre números primos y números compuestos. Vamos a hacer un resumen y vamos a recordar que los números primos son aquellos números que yo puedo dividir por uno y por el mismo número y que los números compuestos pueden ser divididos por uno, por sí mismo y por más números, ¿cierto? Espero que hayan realizado la tarea de escribir los números del uno al cien porque ya me las tienen que hacer llegar a través de su profesora jefe para poder revisar y comenzar a colocar las notas. Junto con esto vamos a continuar entonces en la descomposición en factores primos. Esto es una especie de árbol o de diagrama donde vamos a empezar a descomponer números enteros grandes y los vamos a dejar finalizados en puros números primos, es decir, que ya los números no se van a poder seguir dividiendo. Definimos esto como todo número compuesto, lo puedes escribir como una multiplicación entre dos o más números primos, lo que se denomina descomposición en factores primos. Esto no es nada más ni nada menos que empezar a achicar los números en números primos. Vamos con el ejemplo. Tenemos como número inicial el número 1.400, ¿cierto? La primera pregunta que yo me tengo que hacer debo decir, ¿en qué números los puedo descomponer? O más fácil aún, ¿qué números multiplicados me dan 1.400? En este caso descubrimos que 8 por 175 me da 1.400. Entonces, voy a hacer dos flechas y voy a colocar en un extremo el número 8 por el número 175. ¿Ya? Recuerden que esos dos números a mí me dan 1.400. Ahora, mi pregunta siguiente debe ser, ¿puedo seguir descomponiendo los números que me dieron como resultado? ¿Sí o no? En este caso, sí. El número 8 lo podemos seguir descomponiendo. ¿Por cuánto lo puedo descomponer? Por 4 por 2, ¿verdad? Y el 175, ¿lo puedo seguir descomponiendo o existen algunos números que multiplicados me den 175? Sí, tengo el 5 por 35. Después, vuelvo a la otra pregunta y digo, ¿el 4 lo puedo seguir descomponiendo? Sí, como 2 por 2. ¿El 2 lo puedo seguir descomponiendo? No, ya es un número primo. En el otro extremo tenemos el 5. El 5, ¿lo puedo seguir descomponiendo? No. ¿Y el 35? Sí, como 5 por 7. ¿Cierto? Siempre la multiplicación me tiene que estar dando el numerito que yo tengo arriba. Una vez que ya finalizo, tengo número primo, número primo, número primo, número primo, número primo. ¿Recuerdan qué pasan con los números primos? No puedo seguir descomponiendo. Entonces, cuando finalizo con los números primos, puedo comprobar si mi descomposición está correcta. ¿Cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo hacer? Multiplicando todos los números primos. Es decir, tomo todos los números que finalizaron. Este 2, el 2, el 2, el 2, el 5, el 5 y el 7. ¿Sí? Los multiplico y esta multiplicación me tiene que dar el resultado de 1.400 que va a coincidir con el número inicial. ¿Ya? Entonces, esto es muy fácil, pero ustedes tienen que saber nuevamente las tablas de multiplicar y saber cuándo ya es un número primo. Después de esto, yo les dejo la guía de actividades y vamos a continuar con los mínimo común múltiplo. Éxito en la guía. Recuerden que lo voy a revisar. Saludos. Saludos.